¿Qué ganas teníamos en Cazurrines TV de conocer este departamento de la Universidad de León, Relaciones Internacionales? Rafael de Paz, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿25 años tienen ya las becas de Erasmus? Efectivamente, cumple el programa Erasmus 25 años, nada más y nada menos. Empezó en el año 87 y hasta ahora ha posibilitado la movilidad de más de 2 millones y medio de estudiantes en Europa. De León, unos 440 al año. Sí, bueno, esas son las cifras actuales de movilidad. En este momento, en este curso académico, están 440 estudiantes de León en destinos europeos. Somos un país muy demandado también por parte de otras universidades extranjeras. El más demandado en este momento y también el país que envía más estudiantes a Europa en marco de este programa Erasmus. Aparte de Erasmus, que más o menos a todos nos suena, hay otras, como por ejemplo SICUE, ¿verdad? Bueno, un poco intentando emular el efecto integrador que tiene el programa Erasmus. En España se inició el programa SICUE. El programa SICUE posibilita la movilidad intracomunitaria o entre universidades de distintas comunidades autónomas. Son más conocidas quizá por la beca Sénica, pero realmente se llama el programa SICUE de movilidad internacional. Y ese es otro programa importante, aunque lo nuestro es más internacional. Y por lo tanto, ofrecemos también oportunidades de internacionalización fuera del entorno europeo. Y desde el año 91 cultivamos movilidades al estilo Erasmus con nuestros socios en el resto del mundo. ¿Y qué requisitos tiene que tener un alumno a la hora de presentar una inscripción y solicitar una plaza? Pues tres. Buen expediente académico, conocimiento de la lengua de docencia en destino. O sea, cuando uno va a Polonia, pues la docencia es en inglés. Pues hay que saber inglés para ir a Polonia. No es un programa para aprender idiomas. Sí para mejorarlos y perfeccionarlos, pero no para aprenderlos. Y en tercer lugar, está muy motivado. La experiencia seguro que es beneficiosa, muy enriquecedora, ¿verdad? Y bueno, pues ya para terminar, saber, ahora vemos mucho rubito por la calle, gente de ojos achinados. ¿De cuántos países nos están visitando, por ejemplo, en este curso académico 2011-2012, la Universidad de León y están ahora entre nosotros? Creo que la última cuenta eran unas 35 nacionalidades diferentes y es una de las riquezas de esta actividad también. El hecho de internacionalizar León, su universidad y su provincia. Y que se nos conozca por algo más que por estos olores que dicen que tenemos ahora, que es para lo único que salimos en los telediarios. Bueno, a ver si nieva y llueve y se soluciona esto. Bueno, pues mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a todos los alumnos de la universidad. Bueno, pues los hay que van, los hay que vienen, los hay que van a algún sitio y los hay que no van a ninguna parte. Muchísimas gracias, Rafael de Paz. No hay que... Gracias a vosotros.